Mica Biciconte dejó por un rato el traje de Vedette, que luce en la obra nuevamente juntos, y se fue al almacén de su papá, Hugo, para darle una mano en el comercio, que tiene en Mar del Plata, ciudad, de la que es oriunda. Con una sonrisa y amabilidad, la novia de Fabián Cubero atendió a un cliente, registró el momento y lo compartió en su Instagram, vamos a hacer un sándwich en el local de papá. Ponemos el film, prendemos la máquina, tenemos que tener cuidado con la máquina, y cortamos finito. Ahora vamos con el queso. Y al jamón no le puede faltar el queso, dice Mica, en el vídeo que se la ve relajada, trabajando en el almacén de su papá.